Llega a la Gran Vía madrileña la exposición de artistas emergentes, jóvenes sin armarios, de la mano de Taller 26 y donde abordarán temas de diversidad sexual. Bueno, estamos con Santi Ribeiro, coordinador del Área Joven de la Federación. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de esta exposición, Jóvenes sin Armarios, y qué importancia tiene que demos a conocer a los artistas emergentes del Área LGTB. Claro, pues por una parte, primero la exposición surge en el seno del año temático que marca la Federación Estatal, la FLGTB del año joven, Jóvenes sin Armarios, pues surge un poco en el seno de la necesidad de esa visibilización cultural que es muy escasa, no tenemos referentes culturales, no tenemos pintores y pintoras, escultores y escultoras en los museos que hagan obras LGTB, o sí los tenemos, pero se invisibiliza y no se reconoce ese carácter LGTB en sus obras y entonces surge, digamos, con un doble objetivo. Por una parte, el hecho de visibilizar la cultura LGTB, que es muy necesaria, no solo a nivel cultural y artístico, sino también a nivel educativo. Este año teníamos que fijarnos en que los jóvenes LGTB son, de entre las múltiples discriminaciones que existen en el colectivo, quizá una de las más flagrantes, porque los jóvenes, que son el presente y el futuro, tienen que tener las necesidades de su visibilidad, de sus reivindicaciones, de su necesidad de estar en el mundo tal como son, absolutamente respaldadas. Y a día de hoy, nuestros jóvenes están sufriendo una serie de discriminaciones muy, muy importantes. Jóvenes sin armarios es una necesidad imperiosa de sacar adelante la reivindicación de nuestra juventud. En eso estamos. Vamos a estar todo el año 2013. Y es el leitmotiv de esta exposición, es el leitmotiv del año entero y también, como muy bien has dicho, de la reivindicación que culmina en el orgullo. Y vamos a llevar la pancarta de cabecera diciendo también Jóvenes sin armarios. Bueno, Botín, la exposición se inaugura hoy aquí, en el Hotel de las Letras, en Gran Vía, y estará con nosotros ¿hasta cuándo? Pues va a estar la exposición Jóvenes sin armarios hasta el 14 de julio. Y yo animo a todo el mundo a que se pase por este estupendo lugar del Hotel de las Letras, al que agradezco haber dispuesto esta sala, a los artistas, agradezco también haber tenido su obra, porque todo el producto de la venta va a programas para nuestros jóvenes, a programas de la Federación. Muchas gracias, Jorge. ¡Gracias!